Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y ahora en esta ocasión hablando sobre el nuevo especial de Shanghai que se estrenó en Miraculous Ladybug Miraculous Ladybug no deja de dar estrenos, pum 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 No deja dormir malditas, eh? Si, no deja dormir Así que vamos a empezar ya directo con la discusión para que no se extienda más este video Ya llegamos Y esto es... Alfrely Cabe aclarar que este especial lo vimos completamente en francés, así que hubo mucho bla bla bla, wiri wiri Y no pudimos entender del todo que es lo que estaba diciendo Ahora me gusta porque el episodio empieza con este digamos flashback y hasta tiene el formato así viejito Bien, bien guanda visión, wiri Que nos explica un poquito como la dinámica que existe este guardián, existe esta cueva, que en esta cueva hay algo importante Y que se activa cada eclipse Y entonces se nos muestra este personaje que es este, el padre adoptivo de Faye Y se nos explica que él le terminó heredando esa joya digamos a Faye y ella se convirtió en la nueva guardiana Y ah pues nada, que ya se murió el... el one she flew fue como... oh, ok Yo pensé que si iba a ser un personaje en este especial, pero no, ya está muerto Y pues nada, el capítulo empieza bastante normal, tranquilón, como Marinette y Adrián en su vida normal, día a día, salvando gente, siendo Ladybug Chatnard Que creo que no queda muy claro en qué lugar cronológicamente está el especial, porque a veces dicen que antes de la cuarta temporada, luego dicen que antes de la tercera temporada Ya no vi cuál fue la última que dijeron Pero sí, toda esa onda de la cronología sí está muy rara, porque ya adelantándonos tantito vemos que Gorilla tiene un juguete del Miraculous del Águila Eso fue algo que pasó en el especial de Nueva York Y en el especial de Nueva York tampoco me quedó muy claro la cronología, pero según yo sí era después de la tercera temporada Ni idea, pero creo que aquí Luca y Marinette no andan Sí, o sea, está raro porque deberían de ser novios, pero no son novios, entonces, no sé, está extraño Total, vemos que aparentemente, creo que este regalo era como el regalo que le ven a dar al tío de Marinette Pero a Marinette en ese momento se entera que Adrián va a ir a Shanghái, o creo que ya está yendo a Shanghái Y entonces es como, ah, pues aguántalo, pues yo también quiero ir a Shanghái, quiero estar con Adrián Mientras tanto acá Adrián es como de, ah, ¿qué onda papá? Pues vamos a estar en Shanghái, pues ahí quiere salir y hacer cositas juntos Y papá es como de... ¡Qué buen chiste! Se va y se pone aquí a analizar como cositas importantes de los Miraculous y así, de las cosas Del eclipse Sí, del eclipse El cabrón hasta allá tiene como planos de la cueva, güey, o sea Sí, qué pedo, ¿cómo consigues esa información? Sí, qué pedo Y pues también se nos revela que Gabriela Gress ya se hizo con la, digamos como este Miraculous, entre comillas Este collar que te permite, pues, acceder al prodigio Y bueno, pues nada, rapidito así Marinette le dice a sus papás que quiere ir allá con su tío Sus papás le dicen que va, que han tenido ahorros para ese viaje precisamente Y pues nada, ya Marinette viaja y se encuentra ahí con su tío, no me acuerdo cómo se llama su tío Pero creo que en su momento su tío no hablaba francés Sí, tengo entendido que en Kung Fu era Adrián el que le hacía de traductor Pero ahora ya aprendió, no sé Sí, y conocemos también el cuarto, bueno, la casa del tío de Marinette Y junto con eso también conocemos como parte de su historia, digamos, de la familia china La verdad es que no sé quiénes son esas personas, me imagino que van a ser los abuelos de Marinette Y también ahí está su tía Esa, ajá, hermana de Sabine, ¿no? La de Coletitas Hermana de Sabine y se nos muestra ahí a Sabine Entonces vemos un poco más de la familia por parte asiática de Marinette y eso está cool Total, Marinette le dice a su tío como, no, pues este, pues aquí mira, vamos, te quedas, organizas las cosas Y en el mientras voy acá donde, y checa su celular A acosar a Adrián Y Adrián dice que está en tal lugar y Marinette es como, ah, voy a ir a tal lugar, en lo de mientras Y es como, no te preocupes tío, tengo GPS, no hay pedo, yo puedo andar sola Que esa tecnología sí me da miedo, o sea, ya que pueda rastrear en donde está Adrián Es muy peligroso que esté al alcance de una niña de 14 años O sea, puede estar al alcance de cualquier persona, algún secuestrador o algo así Sí, sí, porque su GPS le dice su ubicación y la de Adrián, güey, es como de, como ahora Qué miedo Tranquila, Marinette, cómo es que tienes acceso a la ubicación de Adrián Aquí se me dice interesante este pequeño detalle porque Gorilla ve como estos, este estante con juguetes Y ve como héroes, me imagino que son figuras de acción de héroes, ¿no? Como Chat Noir, por ejemplo, que ya es internacional este pedo Pero no solamente eso, también vemos este otro personaje que tiene como máscara como de demonio más o menos Y también vemos otros héroes, como por ejemplo, uno que pareciera Song Wukong Parece que tiene Miraculous del Mono Y eso quería decir, está raro porque, o sea, lo más parecido a Song Wukong que tenemos es Kim Pero no es tampoco como que tan famoso como para que tengas figuras de ellos Y ese no es el diseño de Kim Y ese no es el diseño de Kim, entonces también hay otro superhéroe Esto me da a entender que hay otro superhéroe también con temática de Song Wukong Y después vemos a Faye, Faye está ahí haciendo lo suyo Aquí se nos muestra como esta escena clásica que se le conoce como Save the Cat Pero básicamente esta escena consiste como cuando presentas un personaje Lo presentas haciendo acciones buenas para que veas que es un personaje bueno A pesar de que tenga cualidades malas Entonces aquí Save está salvando a civiles, digamos Es como una heroína, como que ella llevaba el heroísmo desde antes de tener el prodigio Entonces es como para que veas esa parte de Faye Pero también tiene ahí su mirada pues ratera, ¿no? Su mirada de tepito Su mirada que está viendo así como de uy, uy, uy Esta joyita se ve que vale bastante billullo Pero pues como Faye andaba modo ladronzuela Se topa con Marinette y es como de ah, pues a ver aquí hay bastantes cositas Y vámonos que se roba la bolsa La bolsa, el collar y los aretes Sí, sí, primero se roba la bolsa y es como de a ver, vámonos a llevar, hay que llevarnos más cosas Y ya también se lleva los aretes, se lleva todo total Sí, que es como de no manches, Marinette O sea, Hawk Moth lleva tres temporadas intentando hacer eso Y Faye lo hizo en menos de un segundo Sí, sí es cierto, güey Una niña como de 15 años hizo lo que Hawk Moth no podía hacer No podía hacer en como tres años, güey No manches, sí es cierto Y ella sigue caminando y todo Este, creo que se va a transformar en Ladybug Porque es como de uy, aquí como que pasó algo Vamos a transformarnos para ayudar a la gente Pero es como, Tiki, transformame Y se queda como, acá Y entonces ya se da cuenta que, pues le robaron todo No manches Y pues ya, se queda así como Ah, Tiki Algo que se me hizo muy chistoso de todo esto Es que una de las paradas como turísticas Digamos, no turísticas, pero algo que quería hacer Adrián en Shanghái Era visitar el tío de Marinette, güey Qué raro fue eso Sí, fue un poco random Porque como que no eres tan cercano a Marinette Es raro que vayas a visitar su familia Ajá Si es que no lo conoces del todo Que bueno, ya, Adrián ya conocía a este güey Pero igual no pasaron como Uh, el super momento juntos Que bondearon y así Es como, no Sí, estuvo extraño Creo que se enteró Adrián Que ya Marinette estaba En Shanghái En Shanghái Entonces capaz y quería visitar a Marinette No estoy seguro Tal vez ahí se nos fue un poco en la traducción Total, Marinette pues anda perdida Y está como de No, pues a ver Estoy buscando mis Miraculous Creo que Marinette particularmente No regresó a su casa Porque era como Los Miraculous son muy importantes Tengo que encontrarlos antes que nada Pero también estábamos discutiendo con él Y que creo que le hubiera convenido Mejor a Marinette Regresarse con su tío Que él sí sabe hablar chino Y decirle Oye, me robaron Y entonces que junto con su tío Fueran y buscaran los Miraculous Y su bolsa pues En general todos Sí, su celular Todas sus cosas Mientras tanto pues Adrián y el tío Ya se están preocupando Porque es como Ya se está haciendo tarde No contesta No contesta Y todo Adrián anda como de Marinette siempre llega tarde Así es ella y todo Y el tío es como de No sé, yo tengo que Explicarles a sus papás ¿Por qué su hija no está conmigo? Vemos que llega Faye con todos los objetos robados Y llega con este viejito Que apareció al final del especial de Nueva York Y este como que pues vende objetos robados Y particularmente como que coincide Que vende Miraculous Como que es una especie de casa de empeños ¿No? O algo así No entendimos muy bien Porque hay mucho wiri wiri en esta parte Pero por alguna razón Faye le tiene que entregar estas cosas A este men No sé si Faye sabe que él tiene la joya Que le robaron Y quiere recuperarla A darle otra cosa Ajá, no estoy muy seguro Total El otro El del abanico es un don cangrejo Ese güey le gusta el dinero Incluso hasta tiene que ver de la cara Tampoco estoy muy seguro Que fue lo que dijeron Pero la cosa fue que le dijo a Faye Que tenía que traer a Marinette Creo que porque Marinette Iba a ser la única Que le iba a comprar esa joya A un precio todavía más fuerte De lo que se lo podía vender Porque era de ella Y es algo importante para ella Y ella lo quisiera recuperar Mientras tanto Tiki la pusieron con los peluches Me encanta que Tiki se pone en plan Toy Story Sí, ahí viene Andy Ajá, ahí viene Andy Ahora Faye anda buscando a Marinette Y termina encontrándola Y Faye aquí como que sí me cayó un poquito mal Porque Faye como que Tiene sentimientos encontrados Aquí Marinette le explica a Faye Que las cosas que le robaron eran muy importantes Faye se siente medio mal Pero al mismo tiempo Como tiene ahí algunas razones muy personales Por las cuales está haciendo lo que está haciendo O sea, robarle a Marinette y todo Pero me cae mal Porque como que la anda manipulando En el sentido de que No es como por ejemplo Reportan a Marinette desaparecida Y Faye es como de Ay, no veas, no veas Vente, vente por acá Y ¿sabes qué? Mejor hay que ponernos unos disfraces Para que no nos reconozcan Y entonces como que es muy así No sé Sí, como que ya está sobrepasando Es como estás viendo que ya su familia Está preocupada por Marinette Y todo eso Y está impidiendo que se vean Sus intereses personales Entonces sí Está Feito Sí, está Feito Mientras tanto pues el tío Anda con el Jesús en la boca Bueno, no sé cuál sea su religión Pero anda con su Dios en la boca Y Adrián está ahí como Bueno, pues yo creo que sí va a aparecer Y todo Voy a cagar un ratito ¿Me aguantan? Y entonces se va Te quedó mal el ramen Ah, no, el ramen es de Japón Ah, sí Y ya se va Adrián Y es como No, pues vamos a transformarnos Chat Noir se va a poder encontrar A Ladybug A Ladybug Ay, cabrón A Marinette ¿Qué Marinette? ¿Ladybug? Ajá Y ya total Adrián se transforma Y pues se va A buscar a Marinette Feito así como de cagada La lleva al lugar donde Pues Están sus cosas Y Marinette se queda así como A ver, aguanta A ver qué hay aquí Se queda Ah, caray Aquí están mis miráculos Ah, caray Ah, caray Y ya Entonces le dice Marinette Como de No manches, mira Y Feito como Ay, sí, ¿verdad? Jeje, qué coincidencia Ajá Entonces ya le dice Marinette Me los llevo ¿Cuánto por los miráculos? Digo, por estos aretes Que no valen nada Pero como que ahí Igual entre mucho Wiri Wiri No estamos muy seguros Qué pasó Pero Se enoja Tiki No sé por qué Sí, güey Feito como que Le reclama Como de Oye, eso no es justo Que no sé qué Y se están discutiendo ahí Como que ahí Feito Ya también se está sintiendo mal Por Marinette Marinette es como No, güey, no hay pedo Yo le hablo a mi tío Y mi tío aquí Saca el barbo Saca el barbo El billuyo Pero Feito es como Utiliza sus habilidades De derretera De Catepec De Catepec Saca los aretes falsos Digamos, de Marinette Y los deja ahí En el mostrador Y los intercambia Por los originales Y se los da Marinette Y entonces ya Marinette Es como No, ya Este Feito es como No, ya nos vamos Ya, nos vamos Y se sale Y le dice Feito Mira, ya tengo los aretes Ya tiene los aretes originales Lo que querías Y aquí no entendí muy bien Marinette Pero como que Marinette Estaba como Oye, eso no está bien No está bien robar Algo así Pero ahí yo estuve como O sea, si eso es lo que dice Es como Te los robaron a ti en primer lugar Está mal que tenías que comprarlos ¿No, manches? O sea, ahí sí Es como de Hay un vacío Una laguna ahí en la moralidad Sí, exacto Es como Eran tuyos, güey No tenías que comprarlos Sí, no manches Total, pues el güey de la abanica Se enoja Porque pues Está perdiendo dinero Y pues ya Manda ahí Como unos guardaespaldos A que persigan a Marinette Y a Feito Y terminan huyendo Y llegan al templo Donde vive Feito Que básicamente vive Como en un lugar Que no tiene ni paredes Ni techo Ni techo Apenas si tiene un camastro Así vive mal Sí, no sé cómo Puedo mantenerse Así de limpia Viviendo así Total, vemos que aquí Se empieza a hacer Todo el relajo Vemos aquí que llega El güey del abanico Ya quiere regreso A los aretes Aquí Marinette Descubre que fue Faye quien le robó Y es como No puede ser Hasta tira el té Como woman Acabas de conocer Hace ocho horas Ella está traicionada Confía en ti Y así todo el drama Así bien sabroso Y me encanta Porque aquí Gabriela Grecia Está viendo todo esto Uy, chismecito Uy, qué chisme Ahorita va Ya de regreso de Shanghái Va a llegar con Nathalie Y es como Nathalie No vas a creer Lo que vi Y ya, total Se transforma Y dice Aquí está buenísimo Las emociones Y le manda un akuma A este güey del abanico Para que se Akumatice Que yo no sé Por qué hizo eso Ya ese akuma Fue por impulso Nada más Sí, güey Está enojado akuma Pero no sé Para qué necesitaba El akuma La verdad Total ya lo akumatiza Y pues el güey del abanico Es esto Pero estaba ahí adentro Y esa cosa que estaba Ahí adentro Estaba protegiendo El prodigio Que en este caso Es como El equivalente A los Miraculous Pero en China Y también los prodigios Tienen sus propios Huamis Que se llaman Relings Y pues este güey El akumatizado Pues lo estaba haciendo Como de guarura De Hawk Moth Entonces pues Hawk Moth Ya ahorita está Al tope Tiene todo Tiene todo de ganar Pero llega Ladybug Me da risa Porque Hawk Moth Andan a ser bien mamón Y le amargan los pies Ladybug Y lo cuelgan Y el pendejo suelta El prodigio Sí Ya lo perdí Pero bueno Me dio mucha risa Que colgaran a Hawk Moth Y se me hizo algo humillante Total Empiezan a pelear Esta fey Pues se pone la joya Y en putiza se transforma O sea no lo pensó Ni dos veces Bien Yo me transformo De volada se transforma Y aparecen los Relings Que no los habíamos visto Por sus diseños Así en 3D Y pues Aparentemente Fey nada más Los puede ver Y pues aquí Los Relings Son como voces en tu cabeza Güey Te están hablando Mientras Mientras Fey anda así como Procurando que no la maten Ajá Anda peleando Anda saltando Y uno de otro Y ahí van los Relings Y siguen Ajá Le están dando el tutorial Güey Y aguanta la calle Podrían callarse todos Pero total Este Pues Fey anda ahí Como medio Aprendiendo sus poderes Y todo Y como había mencionado De hecho en mi análisis Pues Fey se puede transformar En estos animales Entonces aquí vemos Que se transforma En el oso Total de una manera Bastante sencilla Realmente Derrotan al Akuma Chet no aparece de la nada Y desakumatizan a este güey Y Hawk Moth Se queda como En plan Como de Nooo Ay haciendo su drama Enfrente de todos Que ridículo Pero Hawk Moth ya regresa O sea todavía tiene su Akuma ahí Akumatizada Me encanta que Hawk Moth Ese güey Como trae mariposas Así por cualquier cosa Güey Sí, sí En caso de que se me cruce Una persona enojada Hawk Moth lanza su Akuma Y se la manda A esta Estatua viviente Y lo akumatiza Y todos se quedan como Aguántala Y entonces el Akuma Que sale de esta cosa Es enorme Es masivo O sea se vuelve Gigantesco Tan colosal Sí, sí, sí Y no estamos muy seguros Cual era como su objetivo Ni nada Pero pues está ahí Todo masivo Y además Como agarra su objeto Akumatizado Y se lo come el cabrón Y es como Como nada Además hasta inteligente Nos salió ese güey Total Hawk Moth Ando así como en plan Como de A huevo Esto es la mejor escena Sí, esto fue mejor Sí Hawk Moth Ando así como de A huevo O ya Vamos a derrotar A Ladybug A Chat Noir Y ve que El de este monstruo Se va a Shanghai Y de repente El pendejo se acuerda Que tiene un hijo Ajá Y se queda como Oye no, espera No puedes ir allá Y ese güey dice Cállese a la verga Cállese Y lo mata güey Mata a Hawk Moth Así la hace mierda Sí, es como No me quiero ir Señor Stark Sí, se empieza a desvanecer Como no Y se murió güey Que Casey No sabemos Si explicaron con palabras Cuáles eran los poderes Si sí lo mató O nada más Lo teletransportó Otra dimensión No sé Pero yo creo que Hawk Moth ya va a aparecer En nuestro video De personajes muertos 2021 Total El monstruo está ya Aterrorizando París París Shanghai Lo siento a la costumbre Y pues ahí Intentan más o menos Como derrotarlo Pero pues no pueden Porque el monstruo Es muy poderoso También de paso Chat Noir se avienta Muy impulsivamente Pendejo igual que su papá Igual que su papá Y también lo desintegran Y creo que Faye Como que Le daba miedo mucho El tema de ser una heroína Porque Pues era mala Porque le robó las cosas A Marinette y todo Entonces como que tenía Ese remordimiento Llegamos al All is lost Ajá Pero llega a Marinette Y le dice que no hay problema No sé qué le dice Pero seguramente le dice Que te perdona Que te entienda Échale ganas Vemos que llega En ese momento El monstruo Por alguna razón También las trae Contra ellas Me encanta que Faye le vale su identidad O sea Ella es como Yo soy Lady Dragon A la verga Entonces el monstruo Manda ahí el rayo Lasher Y vemos que El rayo Lasher Y vemos que Se cae Y ahí está Un momento dramático Ahí donde Marinette Está a punto de morir Y Faye utiliza El poder del dragón Y ya se transforma En el dragón Y como dragón Pues tiene control De los elementos A la avatar Entonces hace aire control Hace agua control Ahí saca El estado avatar Y así súper Poderosa Pero pues la verdad Es que no hizo nada En contra de este monstruo Porque estaba muy poderoso Y entonces Ladybug Otra vez se vuelve a transformar Y ya derrotan Al villano acumatizado La verdad lo derrotan Bastante fácil Y ya una vez derrotado Pues utilizan el Lucky Charm Y el Miraculous Ladybug Y todo lo reparan Reviviendo Bueno Restaurando toda la ciudad Que ya se había hecho Un desastre Restaurando la cuela del dragón Y reviviendo Tanto a Hawk Moth Como a Chat Noir Y aquí hubo otra cosa Medio rara Que fue como de K Ok Y fue que No solamente está el prodigio Sino también este brazalete Es un Miraculous Y cuando se lo pone Faye Aparece Un Kwami Creo Creo que es un Kwami Sí porque esos sí Los ven Ladybug y Chat Noir A diferencia De los otros Que nada más Los ve Faye Y este Kwami No sé de qué es O sea parece ¿Es un animal mitológico? ¿O es un león? Parece un animal mitológico La verdad Pero pues es un Kwami Y es como aguántala ¿Ya tiene dos? Y bueno ya finalmente Marinette regresa A su casa Ya su tío Está puede descansar Le regresó al alma Le regresó al alma Fue como de Oh aquí está Marinette Y pues también está Adrián Porque pues no sé Se lleva como su tío Y también está Faye Porque pues no sé Ya son amigos Son amigos Y ya entonces Todo termina feliz Y pues ahí termina El especial de Shangai Y pues ya para terminar En conclusión A mí Ese especial No se me hizo tan emocionante Como el de Nueva York Creo que el de Nueva York Se sintió más como una película Y estuvo más épico Porque hubo más héroes Y toda la cosa Este de Shangai Se sintió más como un capítulo normal Pero alargado Sí Y nada más introdujo Este personaje Que la verdad No sé muy bien A qué va a llevar Porque pues no va a volver A aparecer realmente En la serie Lo que sí debo de decir Es que sí me gustó mucho Cómo se veía Estéticamente Estuvo muy bonito El render Los diseños también De la Akuma De los dos Akumas Me gustaron mucho Sí, sí, sí Generalmente no También el especial de Nueva York Se veía muy bonito Entonces parece ser Que los especiales Le meten ahí Un poquito más de presupuesto Pero bueno chicos Pues desde aquí vamos a dejar La discusión Aquí abajito En los comentarios Díganos a ustedes Qué les pareció este especial Y pues estén Estén al pendiente del canal Porque en los próximos días Vamos a estar subiendo Pues los análisis Capaz y unas cosas Que no tienen sentido Vamos a subir varios videos Respecto al especial También vamos a subir Análisis del capítulo Truth Que salió el día de ayer Que de hecho Precisamente Aquí en la cara del feo Les vamos a dejar La discusión del capítulo Truth Tranquilos Ya estamos trabajando En el análisis Y aquí en la cara del Les dejamos nuestro análisis A la intro De la cuarta temporada De Miraculous Ladybug Porque ahí hay bastantes Detallitos muy interesantes Que aparecieron Y bueno chicos Muchísimas gracias Si quedaron a ver este video Hasta el final Y recuerden Que los queremos mucho Adiós ¡Gracias!